La noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Inspector Adolfo Duarte, subdirector de la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Encarnación, en cuanto a la circulación de vehículos de emergencia y su prioridad en la circulación en un lugar urbano, como es la Ciudad de Encarnación, ¿cómo se pueden manejar? ¿Hasta qué punto ellos pueden cruzar los semáforos, por ejemplo, o la velocidad, teniendo en cuenta si se encuentra en una situación de emergencia? Bueno, diría así, cuando un vehículo de emergencia, de hecho, de que pueden cruzar el semáforo en rojo, con todas las precauciones que eso amerita, un vehículo que está trasladando a algún paciente o va de emergencia a un lugar donde hay un incendio o debe rescatarle a alguien, entonces ellos pueden cruzar el semáforo en rojo con todas las precauciones que eso implica, ¿verdad? También los vehículos que están enfrente de un vehículo de emergencia deben ceder el paso inmediatamente a este, porque si es que va prendido la baliza y la sirena es porque van de emergencia. Este, todos los vehículos que están al frente o al costado deben darle, deben cederle el paso inmediatamente. Bueno, en este caso siempre los conductores de vehículos particulares deben estar atentos a los sonidos de la sirena, en las balizas de los vehículos de emergencia y bueno, ceder el paso o encostarse o detenerse, ¿cómo tienen que actuar al visualizar un vehículo? Ceder el paso, si de repente pueden encostarse, encostarse o si de repente deben también ir más rápido, pueden hacerlo, pero deben ceder siempre el paso a los vehículos de emergencia. También los vehículos de emergencia que van circulando y van a cruzar una intercepción donde hay semáforo, le dan semáforo en rojo, también deben tomar las medidas de precaución que corresponde en el caso. O sea, al cruzar el semáforo en rojo no es solo cruzar por cruzar, sino que también tienen que ser precavidos de no colisionar con otro vehículo. Así es, porque se entiende que algunas personas pueden venir escuchando algún tipo de radio en su vehículo o pueden tener cerrado todas las ventanillas, entonces puede que de repente no escuchen el ruido de la sirena, entonces motivo por el cual el conductor que va manejando un vehículo de emergencia debe tomar las medidas de precaución. Muchas gracias, señor presidente. A las órdenes cuando así lo requieran.